... Último segmento de noticias aquí en Agronoticias Charrúa, siguen avanzando las tratativas para el ingreso de carne bovina con hueso a Estados Unidos. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y la embajadora de aquel país se mantienen en contacto permanente buscando los caminos que permitan esa meta. Ambos jerarcas se volvieron a encontrar en las últimas horas, esta vez en un taller sobre defensa alimentaria dirigido a interesados en exportar alimentos a Estados Unidos. Esta actividad se desarrolló en el marco de los lineamientos estratégicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de fortalecimiento de la inserción y comercio internacional de los productos agropecuarios. La actividad se cumplió en consonancia con la creación de la unidad de coordinación de la inocuidad alimentaria como hábito específico de coordinación y asesoramiento en la planificación y desarrollo de políticas de inocuidad. El objetivo del mismo es concientizar sobre la protección de la contaminación intencional de los alimentos que se exportan a Estados Unidos y el desarrollo y adopción de programas de protección de interés para productores y exportadores de productos alimenticios de diversos sectores de nuestro país, productos cárnicos, lácteos, miel, aceites, frutas y hortalizas. Al acto asistieron productores industriales, tras lo cual tanto el Ministro Tabaré Aguirre como la Embajadora Yulisa Reynoso respondieron a consultas relacionadas a la marcha de las tratativas del ingreso de carne bovina uruguaya a Estados Unidos a partir del aval de la Organización Internacional de Episotias al compartimento que realiza el rubro en la estación Gallinal del Sur en Cerro Colorado, departamento de Florida. Aquí, en el comienzo, lo que decía el Ingeniero Tabaré Aguirre. Las autoridades sanitarias de Europa y las autoridades sanitarias de Estados Unidos ya han recibido la comunicación de nuestros servicios oficiales de que Uruguay ha instalado el primer compartimento sanitario ovino del mundo para tratar de justamente levantar una restricción sanitaria. El Uruguay es libre de aftosa con vacunación, pero no vacuna los ovinos. Nosotros demostramos que no hay aftosa en el Uruguay y que cuando se vacunaba, incluso cuando hubo brotes de aftosa en vacunos, no hubo aftosa en los ovinos. Sin embargo, es una condición que nos bloquea el acceso de carne bovina con hueso. La carne bovina con hueso es el acceso que necesitamos para valorizar más la carne bovina. Entonces, bueno, de vuelta, buscamos la vuelta por el lado de decir, bueno, qué tenemos que demostrar para que se nos crea. En su momento fue la trazabilidad. Hoy somos un país que ha consolidado la trazabilidad individual, electrónica, obligatoria para el ganado bovino, no sin dificultades, no sin inversión. Hay mucho dinero puesto en ese sistema, hay mucho esfuerzo y muchas dificultades que enfrentan los productores para poder cumplir con ese estándar, pero ese estándar nos posibilitó la cuota 481 de carne de calidad con Europa, que ningún otro país de la región tiene, porque ese estándar nos permite encarar campañas sanitarias, en el caso de brucelosis o de tuberculosis, que nos van a permitir ponernos en un estándar diferente en el acceso a mercados de algunos de esos productos, carne o lácteos. Entonces, acá no tenemos que pensar que los resultados de estas políticas están el mes que viene o el año que viene. Lo importante es tener claro el objetivo final, tener claro a dónde se quiere llegar, y además tener claro que la trazabilidad, los planes de uso y manejo de suelo, los planes de manejo de agroquímicos, los manejos de inocuidad, no son objetivos en sí mismos. Son instrumentos al servicio de brindarle mejores oportunidades a los trabajadores uruguayos. Vamos ahora a la opinión y a la visión de la embajadora de Estados Unidos, Yulisa Reynoso, en torno a los temas tratados en esta reunión, pero además y fundamentalmente en lo que refiere a la continuidad de las tratativas para colocar carne o vina con hueso en Estados Unidos. Parte de la razón por qué productos uruguayos entran al mercado norteamericano, de manera que entran ahora mismo más de 250 millones, ustedes no venden productos agrícolas a los Estados Unidos, más de 250 millones de dólares, que bastante. Parte de la lógica es que son alimentos sanos y seguros, que no van a crear problemas para los consumidores. ¿Cómo se vienen bien sobre todas las partidas de cítricos que ya han ingresado a Estados Unidos? Estamos avanzando bastante, ya este año ya hay bastante movimiento y no hay cuota, entonces me imagino que va a haber un incremento en la demanda y la producción de cítricos acá, y que va a beneficiar a los productores y también a los trabajadores en ese sector. En materia de carne o vina, ¿cómo se viene trabajando? En Uruguay hoy hay un compartimento vino, busca levantarse estas restricciones en los mercados, ¿cómo es visto? La carne o vina, como saben, entró el año pasado a los Estados Unidos, entiendo que este año ya se ha vendido bastante al mercado norteamericano, y bueno, estamos trabajando con el gobierno y las autoridades para ver cómo podemos avanzar para poder ver el pedido de poder importar también la carne como eso.